Con la intención de unir los esfuerzos de la sociedad y el gobierno para determinar el rumbo del país, se llevó a cabo el tercer foro Sumando Más por México en las instalaciones del Centro Fox. A través de ponencias con expertos y paneles de discusión, se pusieron en la mesa los temas primordiales que hoy competen a México. En representación del gobierno de Guanajuato, Adriana Ramírez, presidenta del Consejo Consultivo del DIF Estatal, y Jesús Oviedo Hernández, secretario de Desarrollo Social y Humano, participaron en el panel de discusión Cómo crear balance entre medioambiente, gobernanza e inclusión social. Empresarios, catedráticos y expertos en finanzas concluyeron que para la creación de las futuras sociedades sostenibles se debe realizar el cumplimiento puntual de los criterios ESG establecidos por la ONU. ¿Cuál es nuestro principal problema? El alcance que debemos de tener hacia todos. En Guanajuato tenemos 42% de pobreza establecida, eso significa poco menos de 3 millones de habitantes. Nuestro programa el año pasado logramos una meta de 22 mil personas alcanzadas. Hoy, este año, queremos duplicar ese alcance. Y lo que hacemos también es, impactando ya el tema ecológico, generamos un programa que establece ecotecnias para las familias. Y ahí es un poco también el conocimiento de que si cuidas el ambiente te generas un beneficio. En el punto de vista de los expertos, la humanidad cruza actualmente por un punto de inflexión donde las problemáticas ambientales se deben atender desde lo social, personal y laboral. Lo ambiental, lo social es una forma de existir en el largo plazo. Y sostenibilidad muchas veces nos dicen, ¿es qué es sustentabilidad o sostenibilidad? Les voy a decir la verdad, ya ni siquiera pensemos en eso, díganlo como quieran. Pensemos en regeneración, tenemos que regenerar el planeta, regenerar la sociedad. Pensemos en regenerar y prosperar. Los líderes empresariales del panel pronosticaron que en los próximos años muchas instituciones desaparecerán por no apegarse a estos criterios de sostenibilidad. Agregaron que México es uno de los países con los retos más grandes a sobreponerse en estos tres ámbitos. Con imágenes de Jorge Rodríguez, Renata Quintanar, TV4 Noticias.